Ubicar menos nueve séptimos en la recta numérica. Como está con el símbolo negativo, tenemos que ubicar de cero para este lado. Así, si fuera positivo estaría para el otro, así que, primero acá. Como dice siete, cada uno de estos intervalos tenemos que separarlo en siete partes iguales. Así que, ¿cuántos cortes tenemos que hacer? A la cantidad de partes que quieres, restale uno, o sea, siete menos uno, seis. Seis cortes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí están las siete partes iguales. Igual acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, como arriba dice nueve, vamos a contar nueve comenzando del cero. A ver, desde acá. Hasta acá hay siete, ¿verdad? Siete, ocho y nueve. Puedes contar uno por uno también. Igual se va a ubicar acá, menos nueve séptimos. Gracias. Gracias. Gracias.